hola hola mis amigos bienvenidos a este vídeo saluditos saluditos a los que van a ver este vídeo espero que te guste mi vídeo y ahora tengo a mostrar lo que estoy aquí comiendo que es un tamal miren qué rico miren qué delicia de tamal este pues aquí son son muy tradicional pues aquí comer tamales bueno donde sea verdad pero este aquí se come bastante lo que es el canal miren y pues aquí están miren con el permiso de ustedes me voy a disfrutar miren miren está delicioso ahí está mis amigos está riquísimo este tamal miren yo sé que a ustedes mate al mundo se le va a bajar miren pues ahí le vamos a mandar a través de la pantalla miren coman 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 ahí está uy se me va a caer se me va a caer ahí está mis amigos está mal quería compartirles con ustedes este pequeño vídeo y recuerda suscribirte mis amigos para más vídeos pues aquí están viendo ustedes verdad este aquí comiendo está mal así que nos vemos próximo vídeo bye bye chicos se les quiere bendiciones